Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a ver el tono de un guitarrista que ya me habían pedido aquí en algunos comentarios de mi canal, por supuesto estoy hablando del guitarrista Alex Turner de la banda Arctic Monkeys y que bueno, la verdad es que no soy tan fan pero bueno, vamos a ocupar de referencia la canción Do I Wanna Know, que es como de las más famosas y que también trae unos tonos interesantes ¿sale? y recuerda que para eso vamos a estar ocupando la pedalera Boss ME80 y en este caso mi guitarra Yamaha Repstar 420 que nos va a dar un tono pues bastante cálido y pues bueno, recuerda que si tú no tienes esta pedalera, no pasa nada en el procesador que tú tengas o los pedales que tú tengas con la guitarra que tú tengas si sigues los pasos que vamos a ir explicando a lo largo del video pues te vas a poder aproximar bastante al sonido. También te recuerdo que el preset que estamos diseñando ahorita ya está en mi página de Patreon para que vayas, lo descargues y lo metas a tu pedalera Boss ME80 si cuentas con esta con esta pedalera también. Y bueno, para eso me gustaría mencionar que encontré una página que se llama equipboard.com y que trae un montón de especificaciones ustedes buscan al guitarrista y les aparece un montón, de hecho la estoy viendo ahorita aquí en pantalla trae un montón de de información acerca de los pedales las guitarras, los amplificadores que el guitarrista ha usado o está usando, no viene como en orden cronológico pero la verdad es que está bastante bastante bueno se las voy a dejar ahí en la descripción para que vean todo lo que vamos a ocupar bueno, pues para para el sonido lo que vamos a necesitar es para empezar un amplificador Box AC30 que en la sección de preamp lo tenemos aquí en combo y tengo la ganancia un poquito pasada de la mitad pocos bajos pocos medios y bastante agudos y sonamos así ok, ahora un dato curioso es de que esta canción fue grabada con una guitarra de 12 cuerdas de la marca Box que es una Star Dream 12 se los voy a dejar aquí en la pantallita para que vean el modelo que de hecho hay muchos muchas conciertos en vivo donde realmente pues la ocupa y está certificado que él grabó con esa guitarra entonces para lograr ese efecto por decirlo así aquí en la pedalera Box M80 tenemos una parte en las modulaciones que se llama Overtone que no es otra cosa más que como armónicos y que nos va a dar esa sensación de tener una guitarra de 12 cuerdas por ejemplo suena así ok si tú no tienes un efecto como este no te preocupes puedes tener un octavador también que es justamente eso te va si tú tienes una nota de Sol vas a tener un Sol octavado hacia arriba y un Sol octavado hacia abajo y tú puedes modular esas que tan enfrente quieres esas dobles señales por así decirlo entonces pasamos de esto ya tenemos un sonido bastante bastante similar ok ¿qué otra cosa tenemos? distorsión en este caso él utiliza un Rad por ahí utiliza un Tube Screamer varias cosillas ahí en este caso por ejemplo la voz M80 no tiene algo que se asemeje a un Rad si tiene algo que se asemeja a un Tube Screamer de hecho aquí viene como Tube Scream pero solamente lo vamos a utilizar como para empujar el Ampli y que cruja entonces fíjense pasamos de esto ¿qué es lo que hice? nada de ganancia trepadísimo de agudos y pues ponerlo más o menos a la mitad para que nos dé el sonido que queremos ok y por último algo muy característico es la cuestión de nuestro trémolo ahora aquí con el trémolo lo que tenemos que hacer es sincronizarlo con el tempo porque no podemos tener un trémolo que vaya muy rápido ni tampoco un trémolo que vaya muy lento entonces si el pulso es este el trémolo tiene que ir en 16 avos ok ya tenemos el efecto ahí y otra cosa para seguir reforzando que es como si fuese una doble señal en este caso podemos poner un delay muy muy chiquito y que se corte la señal como un slap para que nos dé ese timbre como un poquito metálico ok ahí está programen el delay que sea una repetición muy 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 corta fíjense yo lo tengo aquí en entre 1 y 99 milisegundos sale entonces vean como es muy chiquito vamos a ponerlo bastante pronunciado para que vean entonces nada más es para darle cuerpo y por último vamos a ocupar una reverberación tipo spring para darle profundidad al riff que esté bastante pronunciada la reverberación entonces ya viste necesitas un emulador que sea de un box hace 30 o si no puedes tener un emulador tipo fender y con eso vas a vas a sonar recuerda tener una distorsión muy muy sutil si tienes un rad pues adelante si tienes un overdrive adelante si no lo tienes y tienes una distorsión pues ponla la ganancia lo mínimo lo mínimo y jugar un poquito con el con el tono sale recuerda el trémolo eso si es muy importante y incluso podrías prescindir del mood ahí ya está bastante cercano pero bueno si le puedes poner un octavador pues ya lo hiciste y va a quedar muchísimo mejor perdón que no pueda tocar el riff porque es como muy muy marcado entonces puede saltar el copyright ¿no? ok ese es el primer efecto que nosotros teníamos y ahora de hecho en la grabación si ustedes lo escuchan le ponen atención de un lado suena una guitarra y del otro lado suena otra guitarra ok entonces tenemos ya este preset que es el preset vamos a llamarle uno o preset trémolo y acá en el banco número dos que que también hicimos aquí ¿qué es lo que tengo? sencillo tengo un amplificador tweet que es una emulación de un fender con pocos graves pocos medios bastante agudos y una ecualización realzando los agudos y la reverberación en spree eso si se dan cuenta porque en el audio el solo se escucha como muy de fondo y tiene una reverberación que está envolviendo todas esas notas y aparte es muy muy chillón esa guitarra entonces al intro lleva la guitarra con el trémolo una guitarra del lado derecho que es muy muy chillona muy aguda con reverberación y en el solo pues esa misma guitarra va haciendo la figurita pero con repito bastante reverberación que esté muy prominente entonces tenemos dos presets tenemos el preset con trémolo y tenemos el preset con mucha reverberación y con un amplificador tipo fender ¿sale? y ya tenemos los dos tipos de sonido que trae esa grabación y pues bueno hasta aquí el tono de esta semana espero que te haya gustado déjame en los comentarios si te gustaría que viéramos algún otro tono de algún otro otro guitarrista o alguna otra banda o de alguna canción en específico y pues con gusto lo checamos aquí en el canal recuerda que los presets que acabamos de hacer los puedes encontrar en la página de Patreon donde vayas los descargues y los tengas en tu pedalera voz ME80 también recuerda que en el Patreon hay tablaturas hay audios hay pdf hay clases de guitarra por si estás interesado en mejorar tu técnica ahí está completamente todo no te olvides de suscribirte dar like comentar y compartir con un amigo guitarrista que creas que le pueda interesar este contenido y nos estamos viendo en un próximo video bye